Vamos Erin, vamos a coger a la Erin y se la muda por pedro Buenas Yostuberos por el mundo Empezamos con un nuevo capitulo Del juego Tief Que es juego de ladrones Asi que Yo elegire El modo ladron Para dejarlo como Esto seria como modo normal Asi que yo elegire el ladron Para tampoco ser ningún maestro Ni nada, sino un ladron Y nada, empecemos a ver que tal Es el juego Aparecer al principio seguramente con una intro Como en todos los juegos Y... a ver... Que tal Efectivamente Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio Secretos, reputaciones Las vidas La confianza Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitirtela Pero si eres yo, nada de todo eso importa Cuando he pagado yo por algo Vale, el golpe Vamos a tener que dar Más que un golpe aquí Como se trata de robar, hay que robar todo lo que esté... A nuestro paso Hagamos que este sitio sea un poco más acogedor Vamos a ver... Vamos a probar aquí... Ahí está Madre... Mira le pica el culito al colega Vamos a robar aquí Abrimos aquí Ponemos aquí esto Oh, monedito Aquí debajo Nada Vale Cerramos la puerta para no dejar vivencia Apagamos esta vela Cogemos aquí Cogemos esto también Vamos a ver que hay aquí dentro Tuve un perfume Ah no, uno que está acá Otro que está acá Tijeras Cerramos para no dejar vivencia Y... Salimos... Vamos por aquí Que cosa Aquí también hay cosas Pues esto Esto Y... Yo creo que no hay más nada que robar por aquí Que brille No hay más nada Salimos por aquí Vamos por aquí Y... Y... Abriremos esta ventana O mejor dicho La forzaremos Listo Vale Aquí... Se ve que no hay nada que robar Entramos aquí Si los movimientos de repente nos traen a los pájaros A los que anotarán a todo el que esté de cerca Vale... No sé por qué hay tantos pájaros aquí Pero bueno... Tranquilos, pequeños pájaros A alguien le gustan los pájaros Sí Ese cuadro es más de mi estilo Debería verlo más de cerca Hostia Se volvieron los los pájaros de repente Vamos a abrir aquí Ok... Aquí, aquí... Ya está Vamos a forzar la sacadora Aquí Ahí, ahí Muy bien forzada Vamos a ver qué hay dentro Bueno... Toma... Una buena joya Hay una cosa cartajada Bueno, ya nos han pillado ya Llaman a las azoteas El camino de los ladrones Solo espero que no sé quién yo creo que es Pues no sé qué coño es Pero... Es... Si más y me pego un susto Me muerto Así que... Vamos a averiguar quién cojones pasó por ahí Pocho para equiparte Vamos a pulsar... Vamos a pulsar... Vamos a pulsar... Vamos a saltar... Para hacer la flecha de tu cuerda La viga que tenga sobre ti Sobre mí... Esto... Y ahí... Ahí mismo... Sí señor... Y ahora... Aquí... Vamos a cogemos la cuerda Y sube... Y sube... Y sube... Y vamos a subir... Y vuelve a subir... Y sube... Y sube... Y sube... Hasta aquí... ¡Salta! La piba esta... La piba esta... ¿Te importaría hacer más ruido la próxima? Efectivamente... ¿De qué otro modo ibas a saber que había sido yo? De otra manera... Dame un toque al módulo... Bueno... Estoy aquí... ¿Tú qué crees? Claro que no... ¿Qué? ¿Te tengo que perseguir o qué? Sigue... Aerin... Erin... ¿Se llama Erin? Vamos... Erin... Vamos a coger a la Erin... Este vamos a dar por el perro... ¿Qué? Oh... Vamos... Te me escapaste por un perro... Me alegra que pudieras... ¿Has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida? ¿Por ambas? Vamos... Hagamos que Vaso gane su parte... Venga... Vamos... Dejate de historia... Dice... La gema de luz... Que se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla... Te indicará si estas ocultas en las sombras y son oscuras... Cuando la gema de luz está oscura... Es más difícil que te detecten... Sabiendo esto... Ya nos vamos a dar como un golpe en el pecho... Vamos a adentro... ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady iluminada? Solo me adelantaba para explorar... Así que te gusta ser el primero... Lady... Me gusta más Lady... Le vas temerario... Deberías hacerte con una de estas... Nos vemos al otro lado... Parece que no podré ir por ahí... Pues sí, parece que vamos a tener que ir por otro sitio... Y beber antes por un trabajo bien hecho... No... No podemos dejar el carro aquí fuera... Día de fiesta... El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería... Y los de la guardia estarán como cubas... No volveré a discutir una multa con un guardia borracho... Garret, vamos... Envidia es mi garra... Sí, envidia todo bien... Seguro que la guardia estará impresionada... Sin duda nos va a oír llegar... Primero tendrán que cogerme... Estate alerta de lo que nos rodea... No se trata de contemplar las vistas, Garret... Se trata de llevarse el botín... Sigues robando, ¿verdad? Yo... 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 R aquí... Vale... Vamos... Para arriba... Vamos... Vamos... Aramachate... Mira lo que he encontrado... Tú y yo... De parranda... ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime... ¿De verdad no sabes la respuesta? Hostia... Sí... Seguramente porque eres una zorra... Una zorrita era... De verdad... Estés vendido... Fijo... Y ahora quieres ser mi amigo... Vamos... Vamos... A ver... Aquí... No hay nada... Vamos a sacar de aquí... Un brazalete... Y... Es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido... Y hay muchos de esos sitios... Venga tío... Uy... Casi... Está difícil... Ahí... Venga... Perfecto... Alto... Soy un ladrón... Vamos... Ponga las velas por si acaso... No hay nada... No hay nada... Aquí sí... Ahí abajo no... Vale... Vamos a ver aquí... En este barrio es difícil mantener un secreto... Ahí... Cogemos el secreto... Si tenemos que... Achantajar a alguien... Vamos a ver... Aquí... Más cosas... Tengo que robar... Uff... No me voy a cerrar para no tener que dejar evidencia... Y... Vamos... ¿Para qué? Si vas a orinar en la calle... Como uno de la guardia... Al menos aparta de la luz... Todo el mundo te está viendo... A forzar a la ventana de mí... Y además... Todo me estás viendo... Para mí... Ahí, ahí... Fuerza, fuerza, fuerza... Ahí... Aquí... No hay cosas para robar... Vamos para arriba a ver... Ah... Demasiado he robado... No se trata de cuánto robas... Sino de lo que robas... Y de cuándo lo haces... Parece que la piedra primigenia que quiere vaso... Está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest... Es la casa del varón... Vale... No será fácil... Tengo una pinta de diablo... Madre de ladrón... Que de cara... ¿Reocupado? Sí... Y tú también deberías estarlo... Tranquilo... Ya me encargaré yo... Este trabajo... Se complica cada vez más... ¿Dónde va la tipa esta, tío? Pues... Nada, youtuberos por el mundo... Se ve que... Aquí ha acabado... Eh... Este capítulo... Así que dejamos... Para el siguiente episodio... Otro nuevo capítulo... Así que nada, youtubers por el mundo... ¡HASTA LA PRÓXIMA! Bueno, youtuberos... Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí... Si les ha gustado... ¡DAR ME GUSTA! Y no olvidaros... De suscribirse a mi canal... PJLioner1 ¡HASTA LA PRÓXIMA!